Sabores de casa Un ingrediente es para un bizcocho En este truco vamos a aprender cómo sustituir los ingredientes principales Azúcar, sustituiremos cada cucharada sopera de azúcar por media cucharada de miel Huevos, sustituiremos cada huevo que indique la receta por dos cucharadas soperas de nata Mantequilla, por cada 150 gramos de mantequilla los sustituiremos por 100 ml de aceite ¡Pruébalo! ¡Gracias por ver el video!